Mi vida, que si te quiero, júralo Soy como el viento que corre alrededor de este mundo Anda entre muchos placeres, anda entre muchos placeres Pero no es suyo ninguno Soy como el pájaro en jaula, preso y hundido en tu amor Y aunque la jaula sea de oro, y aunque la jaula sea de oro No deja de ser prisión Háblenme montes y valles, grítenme piedras del campo Cuando habían visto en la vida, querer como estoy queriendo Y orar como estoy llorando, morir como estoy muriendo Chaparro, ¿por qué sufres? Y aquí está tu gran dotata A veces me siento un sol Y el mundo me importa nada Luego despierto y me río Luego despierto y me río Soy mucho menos que nada En fin, soy en este mundo Como la pluma en el aire Sin rumbo voy por la vida Sin rumbo voy por la vida Y de eso tú eres culpable Háblenme montes y valles Grítenme piedras del campo Cuando habían visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo